¡Suscríbete al canal! Y charlar seguramente del vecino y sobre todo también, siempre digo, contar eso que te recepcionás vos, digo, en el recorrido porque me imagino que cada barrio es un mundo y cada recorrido de una semana a otra capaz que pasa lo mismo o no y hay un montón de reclamos que a veces también tienen que entrar, digo, vos en la negociación saber qué responder porque hay muchas cosas que están fuera del alcance de lo que puedas hacer. Ya siendo concejal, me imagino, precandidato, pero bueno, la idea está también de poder seguramente aunar criterios y qué más que con los vecinos que son los que están en el día a día y saben realmente cuál es la problemática. Es así. Hola, Charly. Hola a toda la audiencia y al equipo de ATP. Bueno, como vos decís, de la recorrida en los barrios, uno es donde más aprende y ve cuál es la realidad que tenemos en Santa Fe. En Santa Fe, sobre todo uno recorre mucho los barrios del norte y del oeste y recorre mucho instituciones, organizaciones de calle como las asociaciones de comerciantes. Ahí para cada espacio de la ciudad tiene que haber una acción y una propuesta concreta. Nosotros venimos trabajando ya hace un tiempo, para el que no me conoce, soy secretario de bloque en el consejo de dos concejales. Vamos a decir que somos del espacio que ha logrado que en el consejo se haya recuperado la discusión política, que logramos después de mucho tiempo, gracias a tener la mayoría, pero sobre todo por tener las convicciones, de interpelar cuestiones que en Santa Fe nos hacían ruido. Logramos interpelar al actual secretario general y al precandidato de la gestión sobre el tema tren urbano. Ahí nos enteramos y salió en todos los medios debido a los pedidos de informe que pedimos y a esa interpelación, que el tren urbano no es un tren, es un tranvía en el cual todos los santafesinos se habían anunciado con bombas y platillos, gastamos 60 millones de pesos en algo que funcionó casi nada y si funcionaría no nos llevaría a ninguna parte. Nos parece a nosotros que la propuesta para Santa Fe tiene que ser cambiar el eje de prioridades. Tenemos una municipalidad que recauda bien y que gasta muy mal. Entre nuestros valores está el tratar de lograr inclusión, equidad, tener una ciudad más equilibrada en sus diferencias sociales, que mejore la calidad de vida en toda la ciudad de Santa Fe y tener un plan. Me parece que no tenemos un plan de desarrollo hacia el futuro. Nosotros lo venimos pensando, lo venimos trabajando. Particularmente he estudiado para eso y tenemos conformada una lista de maestros, docentes, profesionales, comerciantes, empleados públicos, trabajadores del transporte público, que nos hacen tener una visión bastante integral de la ciudad. Y el hablar con los santafesinos, el recorrer sobre todo el norte, nos hace ver que vemos un norte demasiado postergado, donde tenemos demasiadas promesas y pocos cumplimientos. Que es lo que yo veo en el consejo, en cómo el municipio, el intendente, promete presupuestos, se aprueban los presupuestos y después cuando se rinden, en abril, que pasó hace poco, estos presupuestos se condicen con la magra realidad que vemos en los barrios, básicamente. ¿Qué vemos en el municipio? Que el municipio prometió mil millones de pesos en obra y nos contó que gastó solamente 500. Pero mientras tanto, se sufre la falta de obras, se pide deuda y también se aumentó la cantidad de funcionarios políticos en el 2016. Eso a nosotros nos indigna. Nosotros queremos recuperar en el consejo la capacidad de control que tiene que tener el consejo. El consejo municipal, además de generar normas para nuestra convivencia en la ciudad, para reglamentar espacios públicos, formas de construcción. ¿De qué forma tributamos los santafesinos a tener un Estado con poder y con capacidad de resolver problemas? También queremos que en Santa Fe el consejo recupere todos esos atributos. Por ejemplo, ¿qué vamos a proponer? No puede ser que el intendente hoy le ponga el valor que quiera, arbitrariamente, sin que pase por el consejo, al valor del terreno o al valor de nuestra vivienda, que es por la cantidad de plata que vamos a tributar la tasa general de inmuebles. No puede ser que el intendente arregle en una mesa solo con empresarios, sin que pase por la discusión de los representantes del consejo municipal, en cuánto vale el valor del boleto de colectivo. Esas cosas tienen que terminar en Santa Fe. Tenemos un municipio que no está bien controlado porque el consejo hoy no tiene sus atributos naturales, porque se han ido delegando, porque hay ordenanzas que hay que derogarlas. Y para eso que necesitamos tener representantes que planteen una oposición y un plan de ciudad alternativo, el que actualmente tenemos, y eso es lo que estamos construyendo desde Santa Fe, vale. Andrés decía calidad de vida, digo, equiparar un poco la calidad de vida, y para eso se necesita, sin duda, tener los servicios, digamos, servicios básicos como que, bueno, sobre todo en el norte, que uno por ahí ha ido también, allí con Salomé, por ahí recorremos esos lugares que, la verdad, que servicios tan básicos que parecen increíbles que no existan. Que también, obviamente, parte responsabilidad, muchas veces, de la gente, que hemos ido a un montón de lugares, que la gente elige una esquina como para tirar residuos, que a veces también se basa en que no pasa la recolección de residuos, entonces la gente también toma decisiones. Pero digo, ¿cómo se hace ese sentido para algo tan básico que parece que de una cuadra a 10 cuadras parece un abismo, no? Sí, parecen dos ciudades diferentes. Es más, de un lado de la avenida y del otro lado parecen dos ciudades diferentes. Mirá, se hace con decisión política, priorizando el gasto. Gastamos 100 millones de pesos y sumás el paseo boulevard, el trencito y el puente. ¿Eso sería un tema de gestión, directamente? El problema acá es de gestión, es de administración de los recursos de todos los santafesinos. En el distrito noroeste y en el distrito oeste, un tercio de los santafesinos tiene cloaca. Menos de la mitad tiene acceso a gas. Todos pagan sus impuestos, no es que son... Porque son barrios, vos los conocés, son barrios de trabajadores, hay planes de vivienda en algunos, en otros se han construido las casas con mucho esfuerzo. Pagan el TGI, pero sin embargo no tienen ni gas de red ni cloaca. Sale más caro vivir en esos lugares que vivir en el centro, porque cada vez que llueve, o cuando la napa está alta, son 800 pesos que cada familia saca de su bolsillo para desagotar el Pozo Negro. Cada vez que se termina... ¿Por qué no se está moviendo? Yo decía, ¿no? Eso es barrio Los Hornos, esto es de, bueno, hace un par de meses, si recuerdo estuvo Salomé, y este es un lugar que la gente ya convive así, ¿no? Así, exacto, mirá lo que es eso. En el año pasado... ¿Y esto a cuántas cuadras está de Facundo Subiría? Y eso puede estar como mucho a cuatro cuadras. ¿Tres cuadras? Tres cuadras. Tres cuadras Facundo Subiría, digamos, donde pasamos miles y miles de autos. El año pasado, y lo que va este año, estoy seguro, el año pasado nosotros aprobamos 385 proyectos, el 35% de los proyectos era para erradicar microbasurales. O sea, tuvimos sistemáticamente tener que presentar proyectos para que limpien algo básico, una responsabilidad básica del municipio. Bueno, yo recuerdo también la otra, detrás del Hospital de Niños, allí por Roque Sanpeña, que está muy cerquita del barrio de Florida también. Y andá atrás del nuevo Iturraspe, lo que va a ser. Por eso, digo, estamos hablando de lugares, de hospitales, ¿no? En la esquina de un, aparte no es de un hospital o de un dispensario, estamos hablando del Hospital de Niños, el hospital más grande de la región. Claro, es de la provincia. Claro. Viene de toda la provincia, el lugar. Otro de los temas, también, digo, hablando del sector oeste, sobre todo el sector norte, el tema del transporte, donde, a ver, tema neurálgico, todo el mundo hablamos siempre de lo mismo, pero digo, ¿cómo hace la gente donde a veces el remis truche es la única posibilidad que tienen muchos de trasladarse, ¿no? En el norte. No hay otra. Mirá, nosotros hicimos un trabajo que se llama, sobre un concepto que se llama justicia espacial, para ver cuánto caminan o a qué distancia están los vecinos de su casa de tomar el transporte público. En el distrito noroeste, o sea, bien en el norte, allá arriba, en ese triángulo que tenemos como ciudad, el promedio por habitantes es seis cuadras para tomar un colectivo. Promedio. Promedio. O sea que hay algunos que caminan 12, 10, 15, y otros 2, 3, 4. En los que vivimos en el este, los que viven en el centro, el promedio son dos cuadras. Eso genera desequilibrio y por eso tenemos respuesta a varias cuestiones. En la ciudad de Santa Fe lo que sucede es que tenemos una tasa de homicidio en esos sectores donde hay menos iluminación, es más lejano el transporte público, no tenemos veredas, no tenemos calles. En esos lugares hay cinco veces más posibilidades de que vos seas víctima de un homicidio que en el centro de la ciudad de Mulevar. Por eso la prioridad tiene que pasar por ahí. Por eso nosotros decimos que Santa Fe vale si vale la vida. Nosotros necesitamos equilibrar las diferencias sociales que tenemos para tener una ciudad de iguales. En Villa del Parque, por ejemplo, tenés que caminar la gente ciudad de Villa Oculta, de Villa del Parque, para tomar el 9, Marito del 2, el 14. Tienen que caminar 10 cuadras mínimo. Justamente tengo un mensaje que dice, ¿por qué no pasan la línea 9 por Naciones Unidas? Esto me toca a mí de cerca porque es la cuadra de mi casa, Naciones Unidas. En realidad el 9 venía por Naciones Unidas, doblaban Roque San Peña contra el Parque Garay para aquellos que tienen más o menos una visión geográfica de esta zona. Desde Presidente Perón hasta Roque San Peña, siendo la línea 14 que sí pasa sin ningún problema, pero de Villa del Parque. Realmente ya no entra más por esa zona. La línea 9 es una complicación, siendo como dice Charlie, que Villa del Parque, por ejemplo, no entra en ningún transporte público de pasajeros, en este caso colectivo, nunca entró. Realmente nunca entró. Marito, querés que te diga, para responder, me parece que lo primero... ¿Por qué no pasa? Porque es muy sencillo que la empresa de colectivo diga, no paso más, le avisa el intendente y el intendente con un decreto autoriza que no pase más. Yo recuerdo, el tema fue un hecho de inseguridad que surgieron algunos coches de la línea 9, con piedrazos, bueno, robos también en la zona del parque. Y que por eso tenés, algunos también... Pero lo que necesitamos es no dejar sin transporte público a ese sector de la ciudad. Coincido. Necesitamos que intervengamos más personas... Prevención. ...a ver cómo encontramos soluciones. Con iluminación, con asfalto, con un destacamento policial, con cámaras de seguridad. ¿Y 18 cuantos meses estuvo sin pasar a toda Santa Rosa Lima, más de 30.000 habitantes que tenían que caminar? 10, 12 cuadras, imaginate los horarios que los chicos van a la escuela, con la oscuridad, volver en invierno. ¿Y cuánto tiempo estuvo sin pasar? Porque las calles no estaban acordes, entre otras cosas, más allá del tema seguridad. Pero bueno, son un montón de los temas, ¿no? Charlie, yo estuve en la escuela 508, en Santa Rita. El colectivo pasa a tres cuadros de la escuela, en vez de pasar por la cuadra de la escuela, para que sepan, es una escuela técnica, tiene durante todo el día actividad, inclusive hay una actividad cultural, porque adelante tiene un lugar que se llama El Patio, y hacen actividades culturales. Todo el día hay gente. Bueno, el colectivo pasa a tres cuadras, ¿por qué? Porque la calle está destruida, porque no está en condiciones de asfalto. Florencio Fernández la venimos pidiendo hace un montón de tiempo que sea repavimentada, y seguimos gastando las cosas que no son prioritarias. Nosotros vamos a proponer, hemos armado una alternativa para que propongamos una nueva planificación de la ciudad, una planificación que sea accesible, viable, la venimos realizando y necesitamos profundizarla, para eso necesitamos tener mayor representación en el Consejo Municipal. No puede ser que el Intendente, a cada propuesta que salga para favorecer a los barrios del oeste, o no cargar a barrio Candiotti con edificación en altura, el Intendente la quiera vetar porque no va de acuerdo a sus intereses y a su modelo de ciudad. Nosotros estamos planteando un modelo de ciudad que sea diferente, alternativo, que haya más discusión política, que el Consejo vuelva a tener potestades para regular la tasa general de inmuebles, el boleto de colectivo, cosas que la ha perdido. El municipio necesita democratizar la discusión política y terminar con el veto, y que el Consejo sea una escribanía del Intendente. Necesitamos proteger de esa manera a los vecinos, con mayor representación política. Y la otra, necesitamos refuncionalizar, darle sentido a la representación vecinal. Las vecinales deben ser elegidas por todos los vecinos que tienen jurisdicción en la vecinal, porque el sentido de la vecinal es representar a los vecinos del barrio, no es representar a una familia o ser puntero político de algún funcionario de turno. Necesitamos que las vecinales las elijamos todos los vecinos. Después los afiliados tendrán acceso a los servicios, a poder ser autoridad de gobierno de la vecinal, pero todos tenemos que elegirla y el mismo día que se elige un concejal o un intendente. Seguramente la próxima, después vamos a hablar del tema vecinales, porque es otro cuando uno hace recorrido barrios también, que hay muchas quejas que tienen que ver con vecinales, pero seguramente en la próxima lo vamos a seguir charlando. Es una cosa que se repite en todos lados, esto de que somos un barrio abandonado y acá la vecinal no hace nada porque tal cosa. Se repite constantemente. En cada barrio que vamos, con cada vecino que nos encontramos, nos cuentan lo mismo. Y a mí, que soy un apasionado de la política, que me gusta la participación, lo hago desde chico en la escuela primaria en la iglesia, luego en el centro de estudiantes, luego en el justicialismo. A mí después estudié ciencia política, entonces uno trata siempre de tener la política como una herramienta noble, de transformación, de participación, de compromiso con el otro. Apasionado sos, porque hace una pregunta y larga, y le da con todo a Andrésito Rodríguez, que la verdad, obviamente es así. Bueno, pero el problema es, ¿viste cómo pasa cuando uno arranca de fútbol? ¿Viste que arranca y agarra y viste? Encarga con pelota dominada, no es para nadie. Bueno, no era mi caso Andrés de pelota dominada, yo trataba de destruir, romper el juego. Bueno, yo te cuento que a mí me gustaba, yo era también romper y distribuir. ¿Por qué tenés pista lateral derecho? Jugué de lateral derecho de 8 y de 5, pero a los Romagnoli, a los Braña, a eso que era... Mordiendo, 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 mordiendo. Le agradecemos un fuerte aplauso para Andrés Rodríguez, que pasó aquí por ATP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!